Correos se pone en marcha para formar parte del Camino de Santiago... ...con nuevos productos y servicios pensados para los peregrinos. Correos dispone de 123 oficinas a lo largo de los diferentes caminos... ...donde atenderte y donde también puedes hallar tu credencial. Contratando el Pack Mochila con una sola llamada o correo electrónico... ...Correos organiza el traslado de tu equipaje etapa a etapa... ...para hacerte el camino más fácil. Con el Pack Peregrino podrás enviar tus maletas para que te estén esperando... ...al final del trayecto o lo que llame a te agafarte en el viaje al lugar que elijas. Además podrás enviar los productos típicos o recuerdos que compres durante el camino... ...desde las tiendas amigas o desde albergues y hoteles... ...sin tener que desplazarte a una oficina postal. El Pack Bicicleta permite enviar tu bici antes y después del camino... ...y además va asegurada. A tu llegada a Santiago, Correos dispone de dos puntos de atención al peregrino... ...en la oficina del peregrino y en su oficina de la Rúa do Franco... ...a 150 metros de la catedral, donde podrás dejar tu mochila en su consigna. Desde allí Correos envía tus mochilas, bicis y bastones para aligerar tu vuelta a casa. Correos, parte de tu camino.